Mami, puse mis carayolas viejas en un bote. ¡Ay, muy bien! Oye, ¿te gustaría reciclarlas? ¡Sí! ¿Qué te parece si hacemos velas de colores? ¡Sí! Muy bien. Este tipo de actividades no solamente estimulan la motricidad, fina y creatividad de nuestros hijos, sino que además convivimos como familia y reciclamos juntos. Estos son los elementos que vamos a necesitar. Para fina, pabilo con base metálica, crayolas de colores, pinzas para ropa, vasos para las velas, olla para calentar, cinco flaneras o cinco recipientes de vidrio pequeños, esencia de olor, tijeras, embudo, cucharas de metal, silicona fría, limpia pipas verde, marcador o plumón permanente y uno a base agua. Araña de plástico y regla. Pues como siempre, ya colocamos nuestro mantel protector y vamos a comenzar. Para empezar necesitamos el vasito para laver las... ¡Sí! ...crayolas. Mientras Dani los divide por colores, vamos a colocar el pabilo en el vasito. Con una pinzita nos ayudamos para que se mantenga en el centro. Ahora, Dani, necesitamos partirlas lo más pequeño que puedas. Y yo voy a marcar el vasito para la vela para poder saber hasta dónde vamos a poner los colores. Ahora, lo que sigue es sacar la parafina y la vamos a poner en esta olla. Diez cucharadas necesitamos. Y mientras se calienta, necesitamos otro recipiente. Ve poniendo los cachitos, por favor. Adivina qué se nos está olvidando, Dani. ¿Qué? Pues que es una vela aromática. Entonces, para eso necesitamos esta deliciosa esencia. Tres gotitas, nada más. ¡Ya, ya, ya! ¿Estás lista, Dani? Sí. Está muy caliente. Claro que está muy caliente. Lo tienes que hacer en la dulce. Tenemos que remover para que las crayolas empiecen a derretirse. Yo voy a poner el color... Con mucho cuidadito. Ajá. Y tú tienes que decirme hasta dónde va el color morado. Pero para eso necesitamos un embudo. Ahora tenemos que esperar a que se seque. Aproximadamente unos 40 minutos. ¿Qué te parece si mientras se seca, hacemos otra vela? Sí. ¿Sí? ¿Cómo que te gustaría? Un alien. Un alien. Mira, vamos a usar esta ahora. ¿Sí? Pero para poder hacer un alien, necesitamos un marcador permanente para que puedas dibujarlo. ¿Va? Mientras tú lo dibujas, yo voy a tomar la parafina para hacer el siguiente color del arco iris. ¿Sí? ¡Muy bien! Ahora vamos a rellenarle los ojitos a tu super alien. ¿Te parece? ¡Alien! Y mientras tú haces eso, ¿qué crees? Ya se secó el azul. ¿Puedes poner aquí color amarillo? Ahora vamos a poner el pabilo a tu super alien. Sí. Y mientras esperamos a que seque el pabilo... Vamos a poner el naranja primero. Mientras esperamos a que se seque el naranja, ahora vamos a hacer para nuestro alien... ¡Tantantant! El verde. Ponlas todas así, porque como es una vela más grande, vamos a necesitar mucho más colores. Puse alrededor de 30 cucharadas de parafina. Bien, ¿en lo que esperamos a que el alien seque? ¡Hacemos el rosa, mi color favorito! Tuvimos que esperar para tu vela alien aproximadamente dos horas. ¡Pero mira qué bonita quedó! ¿Y qué crees? Que el arco iris también está listo. A este le falta la lengua. Pero mira, para que nos quede bonita, lo que vamos a hacer es pegarla en la base. Apretar. ¿Y ya quedó? Mira. Sí. ¿Ves? Y si lo ponemos... Ya está comiéndose. Se está comiendo el araño. Tenemos que cortar el pabilo. Y ya tenemos velas. ¿Dónde te gustaría ponerlas? Cuéntame. Ah, mira. Una habitación está en mi abril. ¿Tu habitación está? Y esta en la habitación de mi papá. Ah, muy bien. Entonces se la ponemos para que cuando despierte... ¡Ajá! ¡Gracias!